Por el momento hay al menos 32 muertos, pero hay más de 100 heridos, con lo cual se podrían lamentar más víctimas mortales en las próximas horas. Ha sido un accidente de tren, el choque de dos trenes a la altura de Soag, al sur del país, muy cerca de la ciudad turística de Luxor. Las autoridades egipcias en un comunicado dijeron que se podría haber tratado de un accidente causado al tirar a alguien del freno de emergencia, ocasionar la parada de uno de los trenes que el otro tren habría embestido al circular por la misma vía en dirección norte. Ambos iban en dirección norte, uno desde Luxor hasta Alejandría y el otro desde Aswan hacia el Cairo. Es muy habitual que se produzcan, por desgracia, este tipo de accidentes. Hace solamente tres años se produjo otro accidente grave en el que murieron 40 personas. Y hace solamente dos años hubo un incendio en la misma estación de Ramsés, la principal de la capital del Cairo. Con lo cual es muy importante que se mejoren las infraestructuras. Y es el motivo por el cual el ministro del Transporte y el ministro del Turismo se reunieron la semana pasada. Quieren mejorar las infraestructuras ferroviarias que utilizan muchos egipcios, pero que también ayudarían a impulsar el turismo en esa zona que, como digo, está llena de reliquias y de antigüedades y que habitualmente visitan muchos turistas.